Aquí los caminos son turbios como el río que baja del indio poderoso como el viro en el aire que contagio Yo solo quiero ra en el barrio, un caño que me suba al ánimo sentado en el patio Está entre cerro y valle y por nada los cambios no se crean sabios, no se tiren flores cuando ganen el podio No hay que rendirse por sentir cansacio, es normal sentir odio Pero que no te gane el ocio socio, la venganza mata el alma y la envidia el arte Que no le quede grande el poncho por hablar de más, el asterisco es el escocio Me supe levantar del pozo con la cabeza gacha y a mi lado dio Deje de lado el orgullo, lo que sea, sin llamar amigo y uno cuantos tíos apareció con consejo racio Corre, mírense de acá, déjense de andar tirando la vela, pongas a la carga su mochila y no la de los demás, no la de los demás Esto es simple, vean saber lo que pasa en el barrio y hay que estar en el barrio Si estoy equivocado trata de corregirme, sin importar lo que dije, donde lo que espero y que llego Y si me supero pa' mi nada es imposible, así me la vivo a diario luchando por un salario que ni siquiera alcanza para convertirle Gente zapa que te quiere ver mal, no todos son amigos, son corainos Y empezó a despertar mi instinto animal, el que me hace percibir, el que me hace observar Gente buena, gente zapa, gente con patraña rara que me hace desahogar Mierdas hasta con mi albahada porque se meten con unos y ellos para mi son nada Venga póngase de frente, diga la wea en la cara 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 De la tierra prometida yo la dejo en sus manos, nadie me defierro, somos seres humanos No pongas diferencia, que la conciencia te atrapa, que todo va a cambiar, se cree mayoría Somos todos iguales, decora sentimientos pa'l valle No haga que la calle, que ya se aprende faller Calmao y más que relajao, criado con cultura Soy de lo que le toco para que sale, hablando las verdades Si a alguno le duele, déjala ahí nomás de finales De lo que hay pa' la mente valiente, que corra pa' pelillo su gogollo a la vez Esto de la cuarta, ahora afírmate Música de barrio en la pena Eliminando falsedades por docena Este es el pueblo y no entra cualquiera En plena loquera Ten cuidado con la esfera, que es la vuelta de la esquina que te espera sin la pera Que es la vuelta de la esquina que te espera sin la pera Gracias por ver el video